Las instalaciones del Estadio Municipal Antonio Peroles acogen los días 13, 14 y 15 de abril, fechas de Semana Santa. El tercer torneo internacional Roquetas de Mar, tierra de fútbol de categoría infantil, que este año cuenta con la participación de ocho clubes entre los que figura un equipo marroquí. El Athletic Club de Bilbao, el Villarreal, el Granada, el Málaga, el Leganés, el Roquetas, Polideportivo Guadulce y el Itiad Riadi. Organizado por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Roquetas, con la colaboración de la Diputación Provincial, el torneo se divide en dos grupos de cuatro equipos que se enfrentarán en sendas liguillas, paralelas a una sola vuelta. De cada uno de los grupos pasarán a semifinales los dos primeros clasificados que pugnarán por llegar a la final. La presencia de un equipo de marruecos es un guiño a la comunidad de inmigrantes africanos que conviven en la localidad donde hay personas de más de 100 nacionalidades distintas. Como ha explicado el alcalde Gabriel Amat, las escuelas deportivas del municipio son una referencia en materia de inclusión social. Hay gente de marruecos y de otros países que está integrada totalmente en las escuelas deportivas. Tenemos muchos ejemplos de jugadores nacidos en Roquetas, indicaba Amat, aludiendo a los adolescentes de la cantera del Roquetas y de las escuelas municipales. Asimismo, el presidente ha indicado la importancia de un torneo que permite difundir los valores del deporte al mismo tiempo que dinamiza la actividad turística del municipio.